Bueno, en realidad estamos trabajando casi del inicio mismo de la gestión, independientemente de que no haya sido anunciado. La idea es cubrir en forma integral la ciudad, atacando todos los distritos, por zonas y privilegiando las arterias por donde funciona el TUP, el transporte urbano de pasajeros, que es la zona más deteriorada por una cuestión de frecuencia y de carga de circulación. ¿Cuáles son los puntos más complicados por los que se ha dado justamente inicio? La certeria, insisto, donde funciona, donde circula el transporte urbano. El término bache es amplísimo e incluye tanto un pequeño bache inofensivo, sin problemas en la transitabilidad y solo feo estéticamente, pero también incluye zonas como, por ejemplo, la avenida, el camino límite del municipio, donde directamente son 4, 5, 6 kilómetros absolutamente deteriorados y el transporte urbano tiene que ser casi magia para atravesarlo sin problema, sin riesgo. Y en los dos casos por ahí ocupa una misma fila en el emplanillado de los baches. Y uno obviamente se soluciona en media hora y el otro lleva un tiempo importante y una inversión importante. Bueno, eso estamos atacando, la zona del transporte fundamentalmente. La idea también es ir cambiando las paradas de colectivos, alguna de ellas con una longitud importante, porque circulan por ahí 5 líneas y en algún momento se da que estacionan en la misma parada muchas unidades y la parada hay que extenderla a 30, 40 metros por hormigón rígido que tiene un mantenimiento y una vida útil mucho mayor que la de un pavimento flexible.